El Tribunal de Ginebra dará hoy a conocer el veredicto final del juicio contra el exdirector de la Policía Nacional Civil, Erwin Spericen, quien es indicado del asesinato de 10 reos. El Tribunal Suizo determinará el futuro de Spericen al dictar sentencia en el juicio que se lleva en su contra por la supuesta ejecución de 7 reos en el centro penitenciario de Pavón y tres más del Infiernito. Durante las audiencias que iniciaron el pasado 15 de mayo, la defensa alegó su inocencia mientras que el procurador general de esa nación, Yves Bertoza, pidió cadena perpetua para el guatemalteco. Por el contrario, uno de los abogados que defiende a la familia de una víctima dijo que era un crimen contra la humanidad, son verdugos de los tiempos modernos con una cobardía egoísta y que hay que restituirles dignidad a los asesinados. De acuerdo con uno de los expertos consultados por PubliNews, Juan Luis Morales, de la Universidad de Landívar, las leyes de esa nación son duras y de seguro lo encontrarán culpable. PubliNews, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.